¿Pilar? Aquí estoy. Sé que te habías ido sin despedirte. No, no. No era eso, Gonzalo. Y mucho menos después de lo que pasó entre nosotros anoche. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Estamos bien. Ahora me voy. Quiero ver a Rebeca. ¿Nos hablamos más tarde? Sí, sí hablamos más tarde. Pilar, te amo. Aquí tienes su tecito, señora Eva. A ver, vete al hospital cuando quieras, Yolanda. Yo me hago cargo de todo. Más tarde te acompaño para que no estés solita. Gracias, señora. ¿Quiere que le diga algo? Yo estoy muy segura que a Anibaldo le van a dar de alta muy pronto. El médico está muy contento con su evolución. Qué maravilla. No sabes lo que me alegra escuchar eso. Es como si de alguna manera poco a poco empezaran a quedar atrás las tragedias. Poco a poco. Con permiso. Eva. ¿Sí? ¿Tú has hablado con Ignacia? No. ¿La llamaste al celular? Un par de veces, pero no contesta. Tú sabes cómo es, Ignacia. Estará pintando en su taller sin teléfono. ¿Para qué la necesitas? Es que tengo una sensación. No sé. Quiero hablar con ella. Don Renato. Disculpe. Tiene una llamada. No, no, no. Toma el mensaje. Yo estoy ocupado. Es mejor que lo conteste, señor. Es la policía. ¿Bueno? Sí, pues, claro que son buenas noticias. Los doctores están muy contentos con la recuperación de mi tío. Y bueno, eso significa que se va a poner bien, va a salir del hospital. Pues qué bueno, Hilda. O sea, de verdad me alegra mucho que tu tío ya esté mejor. Sí, estoy feliz. Ay, sobre todo porque vamos a poder hacer nuestra boda mucho antes de lo que imaginamos. Ya escogí una fecha. Ah, ¿sí? Ajá. No, pero no me parece, Hilda, porque sin igual de estar en el hospital, nosotros haciendo fiestas, planeando boda, no me parece correcto. Bueno, es que yo creo que eso puede ayudar a mi tío a que se anime. Él no va a querer perderse mi boda y le va a echar todas las ganas para levantarse de la cama. Claro, claro que sí, sí. ¿Y ya pensaste en alguna fecha? Ajá. ¿Y cuál? A fin de mes. Con ese dinero puedes pagarle diez bodas de ensueño a tu novia. Bien vale la pena, cambio de quince días conmigo en Europa. ¿O tres? Ah. Y nos vamos a finales de mes. Emilio, ¿me escuchaste? Sí, 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 te escuché. Quiero que nos casemos a fin de mes. ¿Qué opinas? Ignacia. ¡Ignacia! No, soy Pilar. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a mi hermana. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo aquí? Ignacia no está aquí, ¿verdad? Mejor. Mejor porque no tenía ganas de encontrarme con ella. Ni hoy. Ni nunca. ¿Y Rebeca? ¿Dónde está? ¿Dónde te llevaste a mi hermana, Javier? ¿Dónde está mi hermana, infeliz? ¿Qué le hiciste a Rebeca? Gonzalo. Don Renato. Venga, acompáñame. ¿A dónde? Eva se quedó en la casa y... y yo no me atrevo a ir solo. Yo necesito apoyo. Está bien, don Renato, pero ¿a dónde quiere que vayamos? A la morgue. Es que se llamó la policía y quiere que vaya a reconocer un cuerpo. ¿Un cuerpo? ¿De quién? Al parecer... Al parecer... Al parecer es Ignacia. Al parecer Ignacia está muerta. ¡A la morgue! 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 ¡A la morgue!